Bueno, no, venimos bien, venimos trabajando duramente en el control diario en todo el departamento. Bueno, el movimiento de gente viene siendo de acuerdo a lo que se viene estipulado en relación a los permisos que están vigentes en el día y la fecha. Teniendo en cuenta que ustedes tienen de acá todo el departamento, el comportamiento en general de la gente, ¿es alto el porcentaje que acata esto de estar en la cuarentena? No, sí, la gente ha tomado mucha conciencia de lo que es la peligrosidad de este virus, de esta pandemia. Y bueno, como te decía hace un rato, la gente que se va moviendo en la calle es la que está autorizada y la que tiene los permisos correspondientes para circular. A partir de mañana ya los nuevos permisos que unifican a todo el país, ¿no? Sí, a partir del día 9 va a regir el último documento que sacó presidencia de la Nación, por lo tanto que el resto de los otros anteriores deben actualizarlo al que va a entrar en vigencia el día 9. Cuando una persona es detenida, por ejemplo, en la noche, que anda, bueno, no justifica y es detenida y es llevada, ¿en qué concierne? ¿Se la detiene por horas? ¿Se le hace un prontuario? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, nosotros lo ponemos a disposición de la Fiscalía de Instrucción que interviene en el caso, se ordena la imputación, el fichado y, bueno, ya queda a disposición de la Fiscalía. Tomando en cuenta que tenemos un ingreso a la ciudad que es el más importante, los dos, ¿no? Por ruta 4 y por ruta 7. ¿Cómo quedaría el resto de los ingresos? ¿Están, bueno, cerrando o se está poniendo más gente a disposición? Bueno, nosotros tenemos dos controles sanitarios que hay en la ruta 7 y en la ruta 4 y el resto están abiertos y se controla por personal de la patrulla. Gracias.